Nuestro producto Timores Gold es un fungicida botánico elaborado a base de la planta melaleuca alternifolia. Timores Gold tiene características únicas que lo distinguen de otros fungicidas gracias a su novedoso modo de acción. Cuando es aplicado Timores Gold penetra el tejido vegetal al nivel del mesófilo, donde se desarrollan las enfermedades foliales. Ahí es donde Timores Gold rompe la pared celular de las cifras de los hongos fitopatógenos, es decir, suprime el desarrollo de las enfermedades foliares. Timores Gold deja también una barrera protectora inhibiendo infecciones foliares. Por estas características y a su origen natural, Timores Gold puede ser aplicado durante la cosecha, ya que está exento del límite máximo de residuos. Timores Gold es una herramienta para el manejo de la resistencia de fungicidas. Adicionalmente, reduce la carga química en manejo convencional. Timores Gold también es compatible con el uso de polinizadores e insectos benéficos. Mi nombre es Pedro Huata, soy gerente de producción de la empresa agropecuaria. Estamos en la huerta del Capulín, es una huerta de siete hectáreas. En este predio se hizo la prueba con el Timore, el aceite del árbol del té. Uno de los problemas para comercializar la fruta que tenemos son los daños por hongos, la varicela, la doña, la vihuela, el clavo. Habíamos tenido una pequeña granizada y lluvia fuerte con aire, entonces hubo algún rozamiento y algunos golpes en la fruta. Y se hizo la prueba con un litro por mil de agua y otra con medio litro por mil. Las dos pruebas resultaron positivas. El daño por varicela se paró aproximadamente más o menos como en tres días, habiendo ya hasta rompimientos. Y se me hizo muy rápido. Yo recomendaría este producto. Me gustó mucho el resultado. Aparte, se puede cortar a las 24 horas. No hay ningún problema. Después de que se aplicó el Timorex Gold, observé que se vinieron más rápido los brotes florales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!